Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal, bueno, básicamente en el último capítulo hicimos toda la parte de las mini quests y estuvimos buscando lo de la entrada a Artaya, ¿vale? Sigo sin saber muy bien por donde hay que conseguir la entrada esa, pero, pero no obstante, bueno, pues vamos a hacer algunas de las cositas que tenemos pendientes, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos pendientes? Muy bien, pues os cuento, tenemos por aquí por un lado hablar con el guerrero ancestral de la senda ignia, ¿vale? Esto es una tontería, simplemente ir a hablar con él para que me dé una entrada más para poder entrar al salón de Agaton Y luego después tenemos por aquí estas dos pendientes, ¿vale? Que hay que arrebatar luces anímicas, llamas el caos, y luego pues por otro lado los haces de leña, estos, ¿vale? Y nada, bueno, pues ya simplemente nos queda encender la lumbre para los niños esos que estaban muertos, ¿vale? O sea, por mucho que me quieran contar, o sea, esos niños están ahí muy reguleros, ¿vale? O sea, se les notaba como frío y de todas formas se veía solamente a un niño Habla en todo momento en plural como de niños, pero yo solamente vi uno Por cierto, he corregido el tema de la resolución, ¿vale? No sé si esto es la resolución correcta, porque ya sabéis que yo en mi monitor, como realmente es un... Es un... no un monitor como tal, ¿vale? Es una tele, ¿vale? Pues resulta que ya sabéis que la resolución yo ahora mismo lo veo como el orto, ¿vale? Pero espero que luego después esto se vea ¿Por qué no tengo un monitor 4K, etcétera, etcétera? Muy sencillo, porque para lo que yo juego tampoco necesitaba tener un monitor de la leche Y, bueno, creo que ya os lo he contado alguna vez, un amiguete que tiene una tienda, ¿vale? Resulta que me avisó que había una venta de un hotel que iban a desfazarse de los monitores que tenían Vamos, ¿no? De los monitores, de las pantallas de las habitaciones Y me dijo, tío, si quieres una, te hago una para ti, ¿sabes? O sea, básicamente Y, bueno, pues me interesó bastante el negocio Y, bueno, pues así lo dejé Ay, por cierto, se están ocurriendo en el clan No he dicho ni olas, ni buenas, ni compios O sea, si ahora mismo alguien se quisiera acabar conmigo por no decir nada Podría, o sea, tranquilamente No tendría ningún tipo de excusa Porque es que no he dicho nada Directamente me he metido a grabar Porque quería avanzar un poquito esto La verdad que está bastante interesante lo que es esta parte de las quests Y luego, pues aparte que evidentemente estoy también con deseos de avanzar en este level Y entonces, bueno, pues he dicho Voy a meterme un poquito, lo grabo, tal Así me despejo un poco porque acabo de terminar de comer Y no era lo más apropiado ponerme a estudiar inmediatamente Sobre todo con lo que estoy estudiando ahora mismo Que es, bueno, pues entre enfermizo y mortalmente enfermizo ¿Vale? Pues un punto intermedio, ¿vale? Y evidentemente, pues, no estaba en la mejor de mis facultades Para que no vamos a ganar He tenido mejores momentos de estudio Y este no era uno de ellos Así que nada, tranquilamente Ahora me pondré y continuaré Etcétera, etcétera Para ser un hombre de provecho Así que nada Bueno, pues un poquito Un poquito con ganas De terminar las zonas estas Sobre todo me gustaría Que la medida de lo posible Las misiones tuvieran más que ver Con la zona en la que estoy Y menos con tener que ir a hacer cosas a otras Porque desde que entramos en la parte esta de Firgon Ya me han mandado varias veces A hacer cosas a otros sitios diferentes Y me da un poquito de rabia Quiero que me salga esto Vale, guardián Ahora, le metemos aquí un poquito de Esto para este hombre Vamos a dejar este hombre aquí también Ahí está Me voy a poner Es que los guardianes, tío Da igual el level O sea, es que da exactamente igual Siguen siendo osos Osos auténticos Amor, está llegando ¿Lo podré congelar? Yo creo que no ¿Te congelará? No, ¿verdad? Ya decía Vale, ya está Perfecto Ah, por otra cosa Hay que ir a buscar a A un guardián en concreto Que es el que Supuestamente tiene que Que darnos La bendición O no sé qué historias Lo que pasa es que no sé exactamente Donde está Voy a marcarlo Y Aquí Habla con el guerrero ancestral Ah, vale El guerrero ancestral No está aquí Está en la puerta Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate Que entonces tenemos que cambiar de Tenemos que cambiar de rumbo Vamos a venirnos para acá Y vamos a intentar Tele-transportarnos allá abajo Si puedo Y me dejan Vale Perfecto Vamos para allá Cabe la posibilidad De que ahora evidentemente Me salgan por aquí Algunos de los mobs Que hayan hecho ya respawn Pero bueno No es algo tampoco Excesivamente preocupante Porque aparte es que voy a pasar Como de comer mierda de todo Voy a tirar para adelante Porque tampoco es que den una experiencia así Wow, madre mía Que de experiencia dan los pichos estos No No es el caso tampoco Hostia, el guardián está Arriba del todo Chaval Vale Bueno, voy a ir con el caballo Pero dan ganas de ir a la ciudad Y hacen un teleport ¿Sabes? Y que le den Así un poquito como por el hojaldre Que digo yo Por cierto El vídeo este No lo estoy No lo estoy grabando a continuación Pero casi casi ¿Vale? O sea Este Grabé uno esta mañana Que se publicó ayer Y este lo estoy grabando por la tarde Porque Bueno, como digo O sea Tenía ganas también De ver un poco todo esto Pero es que así me dejó ya también Hechos un par ¿Vale? Vamos a coger ya la siguiente cosa Que si no me mandan en algún momento Algunos de estos sitios Vale Estos Ah, para mí Ya son level 46 La primera vez que vinimos aquí Eran la leche Otra vez despierta el poder de la corrupción En el altar de ópalo de océano Vale Pues al altar de ópalo Será La siguiente vez que tengamos que ir Tendremos que ir allí Voy a utilizar el teleport De aquí Aunque en realidad Tengo que ir ahí arriba Después de la caminada que he pegado La verdad que Hacer esto con un teleport Es como muy ridículo Pero bueno No pasa nada Y tenemos que cargarnos por aquí A Dios y a su madre O sea A una burrada de enemigos Más luego después aparte Tenemos que acabar también Con las criaturas de De Ender Uy, criaturas de Ender ¿Se llaman criaturas de Ender, tío? O me acabo de ir al Minecraft Así como quien no quiera la cosa Espérate ahora O criaturas de Ender A lo mejor son criaturas de Ender De Ender Y no... No sé, eh O sea Me acaba de dar un... Una embolia así muy fuerte Voy a... Voy a... A verlo ahora mismo Porque vamos O sea No estoy para nada seguro ¿Vale? Altar de Tenok Haz clic para devolver El saligram de Tenok Vale No sé exactamente Qué es lo que acabo de hacer Pero he cogido algo Eso Está claro Vale Y ahora vamos a ir A hacerlas arriba Criaturas de Ender Creo que era A ver Monstruo de la magia de Ender Efectivamente Ya está Vale, me acabo de comer un viaje Pero no pasa nada Turn down for one Vale, vamos para arriba A ver Estamos ya cerquita De llegar a los Mil subs Y la verdad que no... No tengo muy claro Que es lo que voy a hacer Pero algo tengo que ir pensando ya Evidentemente Vale Tapari de Matlal No sé ni qué coño es eso, tío Pero bueno, el caso es que hay tres O sea, me imagino que el otro Es el de arriba del todo Y tenemos que pasar por los tres Vale Y esto es lo del árbol seco Vale Vamos a asustar el Big Guardian Ahí Perfecto Y ahora vamos a meter Un viajecito así Como en línea red Ahí Bueno, eso sí Si me apetece disparar ¿Sabes? Si no me apetece disparar Pues a lo mejor no hago nada Simplemente observo También puede ser, ¿verdad? Espérate Me has intentado tarde Aquí un poco Están quietos Venga Al final Si no Acabéis haciendo año Y no me apetece Venga, a ver Uff Yo me puedo separar Uff Uff Madre mía Eso ha estado cerca, ¿eh? O sea Ahí he de reconocer Que me la he jugado bastante Vamos a saltar eso ahí Para que no me llegue a mí Que se vayan derecha De ahí De ahí Vamos a meter ahí Indie Ya le tiene que quedar poco, ¿no? Al guardián este, macho Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ah No lo mato antes Venga No, tío El aura Pero se estaba afuera Ah Estaba ya afuera El aura, tío Esa ya no me podía pillar Qué rabia, tío Estaba fuera del aura Yo no sé por qué Marcan en el suelo Un área Y luego pues el área esa Se amplía No lo entiendo Vale, por aquí Están haciendo respawn Todos los mobs Habidos y por haber Oh Una potita chulas Vale, perfecto Vamos a coger por aquí Toda la leña esta Tres Cuatro Cinco Con esto ya tengo todo ¿Vale? Ahora ya Es ir al otro altar Que me imagino que Es un poco lo del tema ese Que decían de Del alma de De la tiparraca esta Que no me acuerdo ahora mismo El nombre Tepali Manoli Es que no lo sé Nonami Nonami se llamaba Manoli Con los cojones Imaginais que se llama aquí Uno de los De los bichos estos Se llamaba Manoli Me estaría riendo fuerte A ver Otra por aquí Otra por aquí A ver Es que lo quita este Tiene que llevar poco ¿Eh? Claro Evidentemente No le puedo hacer Mucho efecto Tampoco Me va a pillar Uf Madre mía Me va a pillar de milagro No pasa nada Porque eso no hace daño Solamente te congela Bueno Te hace daño ¿No? Pero tampoco es una burrada De daño No es un insta kill Como lo de los cabrones estos Estos si que son Insta kill for free Vamos Ahí me tiro Paso de Paso de intervenciones divinas Quiero ir directamente arriba Porque quiero completar esto Realmente tampoco es que den Una barbaridad de experiencia A los mobs De De este nivel Tienes que matar Mucho 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 Las criaturas de antes Por ejemplo Si quiero matarlas Me dan Me dan para lo del tema este Las criaturas nativas Te han de Aniquiladas Bueno entonces Esa si que me interesa Bastante Irlicias Quiero quitarme Joder Estoy Estoy en medio Tío A ver Quiero Ya Vale Estaba encerrado Tío ¿No? No me podía ni mover Cuando me pasa esto Me pongo además Bastante nervioso Porque veo que en cualquier momento Me van a terminar de reventar el culo Y Y me pone muy nerviosito Pero bueno Tú A otro barrio Vale 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 Y de estas me las han contado también Aunque son Aunque son mobs Que Que los Ha respawneado El El Bicho Al final te lo cuentan también Así que Ni tan mal Te quedas un ratito Y al final Lo consigues súper rápido El La quest Vale Y este es el último Vamos a ver si está por aquí Altar de Weeman Haz clic para devolver El Ganti de Weeman Ah vale Estos son Vale 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 Esto creo que es lo del tema De los altares De los distintos De los distintos Chamanes Estos que matamos En su momento Los primeros tres ¿Ves? Vale Y ahora tendríamos que ir a hablar Con Pakali Vale Mola Alma inquieta Esto ya lo tenemos Tendríamos que hablar con Papalote Papalote Vale Y ahora me falta ya Simplemente encender La lumbre ¿Vale? Porque lo de las luces anímicas Y esto Tiene una pintaza De ser una quest De estas Como las tortugas Los huevos de tortugas De la playa Pero Pero espectacular Espectacular Así que Voy a tirar por la ciudad Voy a completar Esas dos Si no me hacen Ni esta kill Me podré ir Me podré ir Me podré ir Vale Me voy Perfecto Ya está Vamos a entregar los tazos La verdad que me resulta Súper molesto Jugar con Con la resolución Así Porque es que Claro Lo veo como el orto Directamente Todo por quitar Las pandas negras Que no molan Os doy la gracia Forastero Por santificar de nuevo Los altares de los tres Ahora podré Dedicarme a la meditación Y los tres tendrán su descanso Mi decisión de pediros ayuda Fue de lo más acertada Sois un digno Representante de vuestro activo Kuali Otli Vale pues Kuali Otli Para ti también Socio Ni tu padre Por si acaso Vale Vamos a A lo de Nonami Esta A ver si le hemos Hecho ya Lo suyo He sentido las muertes De las criaturas Nos neguan Con cada monstruo aniquilado Nonami se acercaba Más hasta que me habló Ha quedado libre De las garras de valor Pero sigue prisionera En un reino de sombras Le habéis hecho un gran favor A un viejo tallaz Pero voy a necesitar Vuestra ayuda una última vez Madre de Dios Nonami nos señaló El camino A la cámara de los espíritus El reino en el que está prisionera Para entrar a la cámara Es preciso aguantar La mirada de esta calavera Llevaos el alma De Nonami En el frasco Techi Pero os advierto Nonnewan Que Nonami No estará sola allí What the fuck Esto se atraviesa Tío Oh Que fuerte Vale Se le puede hacer click Bien ¿A dónde vamos? Vale Estamos en la cámara De los espíritus Oye Mola tío Tenían que hacer más cosas De este tipo Vale Entonces se supone Que por aquí Lo que hay son Es como si hubiéramos Atravesado un portal ¿No? Entre los dos mundos Estamos ahora Con las criaturas De Ander Vale Y hay unas pocas Parece ser A ver No sé si hacen Respawn O no hacen Respawn Imagino que no Así que será cuestión De avanzar Espérate Vamos a juntar Un par de pulls Aquí Venga Tres Tres pulls Venga Podemos juntar uno más Vale Perfecto Vamos a ello Ahí Ahí Perfecto Acabamos de quitar Un puñado De golpe Ya veis Acabamos de quitarnos Así como Como la mitad De las criaturas De Ander Ahora mismo Están apareciendo Menos en 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 Nahuatlán Ese Gracias a la Estación Que estamos criando Vale Perfecto Venga Acercaos 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 Papá Y vengo A daros Un poquito De biberón Para cada uno Vale A ver por aquí Que más tenemos Tío La verdad Que podría ser En línea recta Hasta el final Tampoco Tampoco pasa nada Te haces aquí Un recto Y le fabricamos Uno nuevo A ellos Y ya está Venga Vamos a ello Recto Por aquí Colocamos Un poquito Ya está Más Y dos Un poquito De amor Y esto Lo que nos acabamos De cargar Y esto no me habrá Dado una mierda Experiencia Como si lo viera Porque si no Estaríamos aquí Todos los días Haciendo esto Me recuerda un poco A lo de las vacas De Diablo Alma de Nonami Aquí está el alma Vale Se ha agregado Un nuevo objeto O sea Me acabo de llevar Un alma Por lo que parece Vale Perfecto Y habrá por aquí Algo interesante O solamente Habrá bichote Estos Voy a tirar Un poco Para delante En la medida De lo posible Sin pararme Voy a venir Hasta esta esquina A ver que encontramos Madre dios Están aquí Concentrados Todos O sea Esto es la Party hard De Ander No hay nada Tío No hay nada Tirar para allá Un segundito Que tolamos Un poquito Por aquí Otro poquito Vamos por aquí Y nada Ya veis Que esto es Ridículamente fácil Son de level 48 Entonces No es un de mínimo Level Pero Pero es ridículamente fácil Lo cual A ver si me entiendes Tampoco se me voy a quejar De ahora Porque le llevo Un asco tremendo A lo que Venga Vamos por un poquito Muertos Ya tenemos aquí Para lanzar Otro Otro guardián Pero es que la verdad Que ni me interesa Pararme Voy a seguir Por delante Porque tampoco A ver Tampoco es que vea yo Vamos a hacer La comprobación ¿Vale? 5.179 Vamos a ver Nada tío Mueren Pero no dan Ni experiencia O sea que Pasando No te hace falta matar Es malgastar Esencias Y tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Dios mío Que ajusta Ico Ha ido eso Estoy lleno De criaturas Por cierto No entiendo muy bien Esto de que Sean como campos rojos O sea Tiene algo que ver Con Con que Estamos en En una zona De No entiendo muy bien No entiendo muy bien Por que sale todo eso Y por que salgo En el centro del pueblo Y no salgo En el mismo sitio Desde el que he entrado El portal No se supone Que está aquí Cámara de los espíritus A ver Entregar el alma Está en el frasco Sí La siento Vale Habéis cargado con la responsabilidad De rescatar a una amiga La que podré devolver al descanso eterno De donde la arrancaron Os habéis ganado mi agradecimiento De mínim para toda la eternidad Y en todos los mundos Y esto se ha quedado aquí Abierto No se cual es la utilidad De que esto se quede abierto A lo mejor en algún momento Podemos entrar de nuevo Y hay Hay ahí algún boss O algo No se No se cual es la utilidad Será el sitio Donde nos tendremos que enfrentar A algún boss final Hablo sin saber Que no tengo ni idea Vamos a la cuna de la muerte Porque teníamos allí Al niño resfriado ese Vamos a ver como está A ver si Si le ha dado ya un pasmito En el En los pulmones En los pulmones Encharcados Ahí mira Ha salido otra Otra quest más En esta zona Vamos a intentar activar A todo lo que podamos Dios, Dios, Dios Vale Pese al lagazo Nah Ahí ya me queda Por intentar avanzar Todo lo que podamos ¿Sabéis? Madre de Dios Como me siguen dando Golpecitos de esos Voy a llegar Regulero nada más Y la verdad Que las lombricicas Esas se mueven rápido No es como No es como todo lo otro Que parece que va más Lentorro Esas se mueven rápido De cojones Vale Me imagino que ahora El niño este Lo Lo Descongelaremos Y de pronto Se hará cuenta Que está muerto O algo así Hay una especie Como de sexto sentido O algo Y de pronto No será él El que está muerto Sino nosotros Vamos Esa bola La he lanzado Bien No Mejor Mejor todavía Mejor todavía Estaba lanzada esa bola Vale A ver 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 A palmar A palmar Que no tengo Nada de puerta Vale Un poquito Para atrás Ahí Venga Ya está Si ya haciélago Se pira ¿No? Se pira Porque ha sentido Todo mi poder Y mi intensidad Diamante en bruto No vale para nada Vale Vamos para abajo Por aquí tendrá que haber Algún pool ¿No? Efectivamente Bueno es un mini pool No lo podemos contar Ni como Tres monstruicos No son nada Vale Encendemos el fuego Frío Siempre tengo tanto frío Estás muerto Tío El fuego está ardiendo Pero yo no lo siento Noble señor ¿Por qué no entro en calor? Todo está tan frío Porque estás muerto Tío Estás muerto Vale O sea Lo siento Lo siento mucho Por ser yo El que te Te transmita Esta Complejidad de conocimiento Pero es que estás muerto O sea Te has quedado tieso Míralo Si te salen carámbanos De De Tienes carámbanos Estalatitas Estalagmitas Tienes de todo Tío A lo largo de tu cuerpo Tienes una estalagmita Por pene Ahora mismo seguro Venga Vamos a Vamos a Vamos a coger la otra quest A ver si no hacen algo interesante Porque la verdad Que la de ayudar Al ser maléfico Ese Me Me parece que va a ser una quest Demasiado larga No me voy a entretener La voy a hacer si puedo Sobre la marcha Pero Tampoco me voy a entretener Inclusive 40 de cada uno Me parecen Me parecen muchos Muchos y muy excesivos ¿Por qué estoy matando a un guardián? Simplemente porque me dan asco ¿Vale? Entonces Voy a matarlo Para Para acabar con Con su existencia Y con el sufrimiento de los niños ¿Vale? Vale A comer Venga 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 Ahí estamos Palmote Que te crió Perfecto Evidentemente No he visto Todavía los comentarios Del último vídeo ¿Vale? O sea Que lo que Me hayáis puesto No podré contestar Hasta el siguiente vídeo Lo mismo ocurre Con este Claro Evidentemente Es de cajón Pero es que lo he querido grabar He querido grabar un poco de seguido Manías Ey Soy Juanky 2001 Que ya Ah Mira El señor Juanky Que está cambiado de personaje Ahora con otro PJ Yo la verdad que no No es que haya cambiado de personaje Es que directamente Estaba sin jugar Ay Coge unas sombreras Que no quiero A ver Vamos a tirar Bueno He cogido más cosas De las que no quiero De hecho ¿Qué haces? No hay golpecitos Hombre Que luego Esto se me queda La contuna de la cabeza Y esto que me han dado La llave del salón De la alianza ¿Vale? Es que todavía no he conseguido Saber dónde coño Se consigue la La llave de Artaya No sé si tendrá que ver Algo con Con la suerte aquí A lo mejor me lo dan Cuando completo Toda la zona extra de la vida Caos de la muerte Y entonces Me dejan ir Al lado de la vida Marita Madre de Dios Dice Noble señor ¿Os habéis topado Con esas momias horribles? Ya no me atrevo a irme de aquí Porque están por todas partes En casa En Greenford Vinieron una vez Vagabundos no muertos Mataron a todo el mundo Yo escapé A lo mejor no escapaste No sé O sea Me lo dice tu dulce mirada Yo escapé Y de algún modo Llegué aquí A lo mejor no escapaste Vuelvo a repetir Os lo ruego Haced que se vayan de aquí Los no muertos Ahí fuera Ante la puerta También hay algunos Bueno Realmente todo esto Está lleno de muertos Como tú ¿Vale? O sea No sé Tiene que ser muy duro Eso de no darte cuenta Si estás muerto ¿Te imaginas que Ahora resulta Que todos los que estamos aquí En realidad estamos muertos Estamos condenados A ver eternamente Los pillotes de YouTube Una especie de condenados Por como hemos desperdiciado Nuestra vida No sé Teorías Las sanguijuelas No dan una mierda Pero las momias sí Así que Hay que matar bastantes Hay que matar 150 No son pocas 150 Espérate Me estoy dando para ti Un gran golpecito Son las palmas Pero es que hay que matar 500 Luego después En En Acne One Ese Tío ¿De dónde salen Estas sanguijuelas? Esa es otra cosa O sea Las sanguijuelas esas Están aquí Porque Porque se alimentan De la carne De los muertos Entonces Estas 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 Salen De los tíos Estos 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 Están aquí Como empalados Y otra cosa Igual Porque están Empalados ¿Vale? Puedo entenderlo Fuera que estuvieran Empalados Por aquello Que estaban En guerra Y tal ¿No? Pero ¿Qué sentido Tiene aquí Que esto Parezca Una especie Como de De Santuario ¿Veis? Aquí Está aquí Como una momia Hay como momias Aquí ¿Sabéis? Pero son como De ser mucho Más grandes Que tú O sea En comparación Si eso está lejos Tienen que ser Grandes De pelotas Y no No tienen pinta De ser De ser Gatetes De los otros O sea No sé exactamente Que son Y por qué Hay tantos Hay tantas cosas Que no No se llegan A explicar En el En el juego Que Me asaltan Esto de aquí Si se supone Que es como Un río De El río Por el que Van las almas ¿No? Un poquito Al rollo Jack Sparrow Cuando Cuando están Atravesando Los mares De no sé qué ¿Veis? Y este Este ¿Por qué está En esta vasija? ¿Vale? O sea Es que Los enterraban En vasijas Y Y los otros Como eran De una clase O una élite Superior Tienen su propio City O sea No sé Tengo Tengo dudas Tengo dudas Esenciales Otro Otro De la que podamos Estamos de nuevo Un guardián Ahí Estamos dando bien de estufa El guardián este Level 50 El guardián Que no es cualquier cosa Tampoco Que no es cualquier cosa Se ha acabado con el rápido Vamos a ver Tampoco te creas tú Que por esta zona A lo mejor por ahí abajo Hay más Hay más momias Pero por aquí parece Que hay más chillacielagos De estos Y Y De estos Sanguijuelas Más que Más que De lo otro No sé Y esto de aquí ¿Veis? Estos ahora están aquí También En una especie Como de De altar De sacrificios O algo así Que tienen aquí al lado Como las ofrendas O no sé ¿Veis? Están aquí como los cuatro Esto Que era una parte Donde se hacían Ofrendas Y Esto es como un portal No sé O sea Me monto mis películas ¿Vale? Porque me las monto Pero Pero me parece Que falta un poquito De explicación Lo mismo que sí que entiendo Que ahora mismo Todo esto se está yendo Un poco a la mierda Porque Porque hay Bueno Pues como una especie De De fusión Entre los dos mundos Y tal Todo ese tipo de cosas Eso lo puedo entender No entiendo Por qué de pronto Hay gente por aquí Que está metida en vasijas Por qué aquí hay huesos De seres que son Mucho más grandes Que estos O sea Estos son como Como los huesos De los guardianes Eran Eran los guardianes Como una especie De elite superior Que eran mucho más grandes Y realmente Ahora lo que queda Es simplemente El alma De ese guardián Metido dentro De una armadura Esto de aquí Entiendo que deben de ser Orbes de almas O sea Que se quedan Se quedan por aquí Por esta zona Pero por qué ¿Por qué unas almas Son verdes Y luego después Esto que es un río De almas Son de color amarillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? Porque podéis ver por aquí Que se ven las almas Que van pasando ¿Veis? Pero estas son amarillas Esto quiere decir Que son almas Que han sido conducidas Estos son almas Que no están conducidas Son almas Que están vagando Por el tiempo Porque no hay nadie Que las lleve A su descanso Y si no hay nadie Que las lleve A su descanso ¿Para qué están Los custodios estos? O sea ¿Están ahí? ¿Custodio de qué? O sea Realmente Si se supone Que están custodiando Que funcione esto bien Van como el culo ¿No? Porque se les está dando Muy mal Realmente muy mal O sea Fijaos Todo lo que ha salido Aquí No han hecho nada Me están subiendo Por aquí Juanqui Y luego Le contestaré Porque Evidentemente Claro Me sabe mal Parar ahora De mitad de aquí Hombre ¿Cómo estás campeón? Hombre De señor Macigán Uno de los oficiales Del clan Os recuerdo El tema Lo del clan Que si os queréis unir Que nada Que escribáis simplemente Por facebook Twitter O me dejéis comentar En el vídeo Ya sabéis que los comentarios En el vídeo Hay veces Que youtube Con su infinita sabiduría No me los muestra ¿Vale? Lo que pasa es que yo Le meto repasos ¿No? A los comentarios Siempre Entonces Me suelo meter A través de la propia aplicación Donde me salen Todos los comentarios Y bueno Siempre lo repaso Un poquito Pero Siempre es más rápido Contactarme directamente Por twitter O facebook Vuelvo en 15 minutos Estás techo Una mano Voy a estar Tres 5 Voy a intentar Completar un poquito Un poquito más La cuesta esta Prefiero 28 de 50 Estoy matando De todo Menos de lo que debo Y bueno A lo mejor es porque Son las horas del día A lo mejor es porque Porque me lo pide el cuerpo Pero que Me cuestiono mucho La zona esta Porque Creo que toda Toda área Del juego Debería tener De alguna forma Un poquito más Integrada La historia Yo sé que me habéis comentado Que todo esto Está basado en unos libros Que los libros se explican Bla 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 A fin de cuentas Yo estoy en un juego Y Yo necesito que el juego Se explique por sí mismo ¿Vale? O sea Digo que lo necesito O sea Realmente me da igual Y habrá mucha gente Que le da igual Pero Yo creo que El juego Se enriquecería Mucho más Si Tuviera Tuviera sentido ¿Vale? O sea Que Nosotros supiéramos Que estamos aquí Por algo Y no solamente Bueno El hombre generoso Espera Me voy a quitar de aquí El hombre generoso El barquero Nos ha explicado Nos ha explicado Un poquito De la historia ¿No? De por qué Valor Está haciendo esto Del enfrentamiento Con Agaton Del Que es lo que pasa Mientras tanto Con Artaya Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Pero Artaya La conocemos Desde el level 20 Más o menos Cuando hicimos Cuando hicimos Esta Esta parte ¿Vale? Por aquí más o menos Creo que era en el bosque salvaje Donde salía Artaya La primera vez No estoy seguro De si bosque salvaje Pero vamos Que estamos hablando De zonas de level bajo ¿Vale? Por aquí En todo esto La floresta perpetua Creo que estaba Level 22 a 25 Y por ahí ya Ya vimos a A la diosa Que se ocultaba Y todo ese tipo de cosas Que según nos han dicho Estaba en aquella zona Encerrada por lianas Y ¿Vale? Todo eso nos lo contaron En el último vídeo ¿Vale? Pero si estaba encerrada ¿Por qué se oculta? O sea Se liberó En algún momento Y cuando se liberó Se quedó en el bosque Y se quedó escondida Porque no quería Que la encontraran No sé ¿Sabéis? Es como que Realmente nosotros Hemos pasado por Artaya Artaya al parecer Es uno de los personajes Más importantes Del juego No el más importante Uno de los más importantes Ojo que hay Hay una subindiferencia No sé si se quedaba Como un fray Por terminar de reventar Pero no Por si acaso Le he matado ahí un poco Artaya es uno De los personajes Importantes Supreme que es Una diosa Igual que pasa Con lo del tema este Del enfrentamiento Que había En la parte Del altar De Uy El altar De lo del Atlantis ¿Vale? Todo el enfrentamiento De Atlantis ¿Por qué ocurre Todo eso? Nosotros Digamos que entre comillas Lo hemos vivido Como que Ha habido una influencia Por parte de Medusa Y Medusa Estaba motivada Como ayudante De Valor Así de alguna manera O sea Pero es un poco Como que Oímos hablar Prácticamente Del boss Sin conocerlo No hay No hay Cinemáticas Intermedias En las que En un momento dado Veamos al Al boss final O sea Que sea en plan De Oh Dios mío Estamos luchando Contra Contra los servidores De este tío Y este tío Realmente Quiere que la palmemos Porque Porque es Seguidor Del malo malísimo ¿No? Realmente No hemos llegado En ningún momento A ese tipo De De conclusiones Entonces es lo que os digo He hecho en falta He hecho en falta Un poquito más Un poquito más A nivel de Me he quedado encerrado En la piedra esa Y me he llevado Ah ¿Por qué le doy? Bueno Me he equivocado de tecla ¿Vale? Doblemente Además Vamos a poner esto Vamos a poner esto Por aquí Esto Por aquí A ver Vamos a quitarnos primero este Es el que más me estorba Inicialmente Bueno Como veis Estoy con la continuación Evidentemente Porque Si os habéis fijado Me está contando todavía El del 7 de 10 Que dije Esto no lo voy a conseguir lograr Claro Porque juego un rato Todos los días Pero O sea Todos los días Pienso Juego un rato En el día Cuando me conecto Ya no vuelvo a jugar Entonces No contaba ni de lejos Con Completarlo Pero bueno Ya voy por 7 de 10 Lo cual está bastante bien No es que la recompensa Me vuelva loco Pero Oye ahí está ¿No? Recompensa es Desde luego Vale La verdad que Quitarle 3.000 De De un Una ulti Sin crítico O sea Porque eso no ha sido crítico Ni nada Pero si le metes crítico Le metes 6.000 de golpe No Uf Uf Otra vez Enganchado la misma piedra Tío Es que Mirad Aquí Hay como Es como que No te deja venir A esta esquina de aquí ¿Vale? Se queda Se queda ahí encerrado Esto ha sido lo mismo Que me ha pasado antes Qué horror Qué horror Pero bueno Ya está Nada más conseguido terminar Con todo esto aquí Así que guay Me conformo Ay ¿Cuántas me quedan? Vamos a ver cuántas Cuántas momias Te estoy con las esencias azules ¿Vale? Pero bueno Por completar esto Voy por 70 150 Voy por menos de la mitad Menos de la mitad De lo que necesito realmente Así que ¿Veis? En las esquinas Hay como muchas Sanguizuelas Sin Silla Cielago Pero Pero no hay tampoco Oh Un cubo Vamos a abrir Tengo que decir Otro cubo para abrir Creo que esto puede ser Un buen cubo para abrir ¿Por qué no? Vamos a cogerlo Y con esto Yo creo que me voy a ir Para la ciudad Why not? Que no lo impide Aquí ya no hay nada Es que ahora claro Hay que esperar El respawn de los mobs Etcétera Y bueno Se hace un poco Un poco tediosito ¿No? La misión esta Pero bueno Oye Quien sabe Por lo menos Estamos adelantando Que no es poco No es poco ¿Veis? Me quedo encerrado Muchas veces Ahí en En los espacios estos Es como que Te quedas ahí Y de pronto No lo esperas Y ya no puedes caminar ¿Sabes? Te quedas ahí Encerrado Y sí Con el consecuente cabreo Evidentemente De pronto Ver que El sitio que habías Ideado Como zona de escape Está atrapado No No te puedes mover Del sitio Y a lo mejor No tienes el teleport Yo que sé X cosas Por cierto Este río No lo encendimos Este río de armas Me suena que sí ¿No? Que hicimos Además Eran Eran Como Cuatro Estos eran Como Cuatro Uno que venía Por aquí Está otra vez Apagado De alguna manera Por algún motivo Desconocido Venga Uno por aquí 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 Venga El guardián otra vez allí Venga 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 Antes de que haga la animación Vale No pasa nada Al final va a palmar igualmente ¿No? Pero Mira porque no le diera tiempo A la genera Vale Disfrace ¿Por qué? ¿Por qué hay un disfraz Demerido salvático? Esto es otra de las cosas Que también ya he comentado Alguna vez No No entiendo Por qué salen Por qué salen aquí Me gustaría explicación Sobre los custodios Quiero saber quiénes son ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es su misión? No sé Me voy a tener que sentar un día Con la gente de Bitcoin Y hablar seriamente Sobre la La consistencia de su juego Porque aquí no puedo pasar Por debajo Si estas piedras están en alto ¿Por qué no puedo? Con lo que molaría En un momento dado Ver las piedras por encima de ti ¿No? Es como que hay una especie De campo En esa zona Y no puedes pasar Igual que el campo En el que se me acaba De quedar la arpía Que no viene ¿Veis? Y ahora de pronto Aparece de golpe ¿Me persiguen las almas estas? O es cosa mía No Llevan Llevan un circuito También molaría ¿No? Que en un momento dado A lo mejor las almas Se vengan a tu alrededor Y jueguen contigo De alguna manera No sé Y todo esto está lleno De altares Por todas partes O sea Yo entiendo que esto Era una zona de De culto De toda la gente esta Que vive en Yaltepete ¿No? ¡Oh! Madre mía Aquí tengo lo que hay Un poquito más Venga 87 Bueno Pues lo dejo con 87 ¿Vale? Todavía nos quedan muchas Por matar Y tendremos más capítulos Para ello Pero bueno Un poquito Por completar Por aquí Así que nada Lo voy a dejar aquí Y nos vemos En el próximo episodio ¡Chao, chao!